Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles una vez más desde Albanquillo a través de Telesistema Informativo TSI. Hoy dialogamos con el señor alcalde de la ciudad industrial del país, el alcalde de San Pedro Sula, el ingeniero Roberto Contreras. Evaluaremos con el señor alcalde la situación de San Pedro Sula, el Valle de Sula particularmente, y cómo evolucionan dos procesos fundamentales. Número uno, el retorno seguro de las personas que están en albergues temporales hacia sus casas nuevamente, que resultaron inundadas, y dos, si ya tienen un plan maestro para reconstrucción, que es lo que viene después de estas inundaciones que provocan serios daños a la infraestructura del Valle del Sula. Alcalde, es un gusto saludarle y gracias por aceptar la invitación hoy en Albanquillo. Buenas noches, licenciado Aldo Romero. Gracias por la invitación. Buenas noches a todos, el auditorio y televidentes del banquillo. Les saludo desde las oficinas de la Municipalidad de San Pedro Sula, una silla en la cual muy pocas veces me siento porque me gusta estar más en el campo, me gusta estar más atendiendo a las personas que están en necesidad. Recién el domingo terminamos cinco días de trabajo en los trece albergues que tenemos nosotros. Somos el único municipio con trece albergues identificados, de los cuales en esta emergencia, licenciado Aldo, nosotros habilitamos cuatro de ellos, en los cuales nosotros tuvimos un promedio de mil dos personas que aglutinaban trescientas cincuenta y dos familias, de los cuales eran cuatrocientos cincuenta y cinco niños y quinientos cincuenta adultos, para hacer un total de mil personas, en las cuales en los albergues nosotros pudimos dar atención médica, alimentación, seguridad, recreovías, piñatas, pasteles para los niños, y aquí tengo que agradecer también Grupo Intour que nos hizo grandes donaciones de lo que fueron donas para los desayunos de más de cuatrocientos cincuenta y dos niños todas las mañanas. Estas mil personas, estas familias permanecen todavía en el albergue, en los albergues. Nosotros empezamos a recibir todas las personas como una medida de prevención, licenciado, porque la parte donde hubo más daño aquí en la costa norte fue en el sector Cofradía, pero las partes bajas de San Pedro Sula, como ser Chamelecon, Llámese Rivera Hernández, Asentamientos Humanos, parte de lo que es la colonia Cristo Viene y otros sectores, de ahí hicimos evacuaciones preventivas, evacuaciones preventivas de las cuales nosotros teníamos ya cuatro meses de estar trabajando con CODEM, herencias nuestras, lo que son Fuerzas Armadas, también bomberos, Cruz Roja, Copeco, y de esa forma nosotros ya teníamos prevención de un plan ya establecido de cómo íbamos a habilitar las cocinas y cómo íbamos a alimentar todo este personal. Porque nosotros hacía tres meses habíamos empezado lo que es la carrera de manejo de albergues. Manejo de albergues es una carrera muy importante para las personas que están ahí porque nos permite identificar adultos mayores, adultos, hombres, mujeres, niños, y de esa forma nosotros podemos preparar lo que son raciones, servicio médico y también las necesidades que ellos puedan tener. Fíjese que qué interesante el planteamiento que usted me hace en este momento, porque yo recién dialogaba con un experto en urbanismo y en planificación, y él me decía que era importante eso que usted plantea. Número uno, tener un censo actualizado de las zonas de riesgo, las zonas inundables, y qué cantidad de personas viven ahí. Y si estas personas son adultos mayores o niños, están en vulnerabilidad por alguna discapacidad física o son madres solteras con tres, cuatro hijos, ¿tiene San Pedro Sula la capacidad de hacer ese censo? ¿Ya lo están haciendo? Nosotros en este caso, lo que es manejo de albergues, tenemos alrededor de unas 22 personas preparadas para hacer lo que es toda la logística, porque recordemos que cuando empezamos la evacuación es cuando el ejército toma control del barrio, número uno. Y ahí viene lo que se llama evacuación forzosa, permanente peligro. Cuando vienen a los albergues, inmediatamente empezamos a levantar un censo nosotros. Fíjese que nosotros en estas familias damnificadas teníamos una familia con un grupo de trillizos, con seis meses de edad los niños. Entonces había que tenerles una leche especial a ellos, y había que tener los panthers de ellos también, porque hasta eso podíamos proveerles a ellos. De esta forma nosotros tuvimos un control muy importante, porque mire, licenciado Alba, si usted no hace un censo ordenado de las personas que están entrando a un albergue, sucede lo siguiente. Usted tiene que explicarle claras las reglas a las personas que entran a un albergue. ¿Cuáles son las limitaciones, las normas de respeto? Hombres tienen que estar separados de las mujeres, los niños con las madres a otro lado. Entonces de esa forma usted evita que por las noches se den problemas, ¿verdad? Entonces esto también nosotros ya lo teníamos planificado, y los niños fueron identificados con bandas de seguridad en sus manitos, a efecto de poder también tener un control de lo que es en sí la seguridad de ellos. ¿De qué zonas de San Pedro Sula son estas familias que están albergadas? La mayor parte de las familias las teníamos del sector Rivera Hernández, y también quiero decirle que nuestro municipio albergó un promedio más o menos de unas 200 personas del municipio cercano del área de La Lima, porque La Lima sigue golpeada también. Actualmente nosotros, licenciado, ya hicimos el retorno seguro de estas 246 familias, las cuales ya están en sus casas, les dimos transporte, se les entregaron provisiones, y nos aseguramos también que a los lugares donde estaban sus casas no hubieran sido anegadas de lodo, y lo que hicimos fue prácticamente una práctica de lo que podría venirse, un entrenamiento de lo que puede venirse, porque estamos entrando a lo que es la etapa del invierno, la etapa ciclónica, y recordemos que San Pedro Sula, específicamente en Lima y Progreso, son zonas vulnerables debido a que las lluvias en Occidente son las que nos están causando estos graves daños. En San Pedro Sula solo llovió una noche, pero fue suficiente. Todas las lluvias del sector occidental, que fueron las que causaron estas crecidas intempestivas del río Chamelecón y el Urúa. Y por eso la siguiente interrogante, es decir, a San Pedro Sula como tal, debe de ocuparse no solamente de su periferia, de su territorio, sino también de lo que pasa en municipios cercanos, porque cuando hay problemas en la Lima, afecta San Pedro Sula, hay problemas en Choloma, afecta San Pedro Sula. Y como bien usted decía, las aguas que corren desde Occidente van a terminar en el Valle de Sula y afectan directamente la ciudad. Sí, en este caso también hemos tratado de estar en contacto con el alcalde de la ciudad del Progreso, don Walter López, al cual estamos ofreciéndole, si quieren trasladar personas de Progreso, porque hay una comunidad que está prácticamente incomunicada, licenciado Walter, que es la parte de Urraco, en Yor. Entonces nosotros tenemos ya un albergue completo listo, en caso de que el Progreso quiera mandarnos todas estas personas para poder atenderlas. Quiero decirle, licenciado, que nosotros en los cinco días que tuvimos todas las personas hicimos un promedio de 15.000 raciones de alimentos. Fueron 3.000, prácticamente fueron 5.000 desayunos, 5.000 almuerzos y 5.000 cenas. Eso ha sido un total de raciones de 15.000. Con cocinas integradas trabajamos nosotros. Adicional a esto, al hacer cuentas con estos proyectos de inversión del manejo de un albergue, si usted pone en contexto esto económicamente, sería que cada cena podría costar alrededor de 50 lempiras, lo cual quiere decir que si usted hizo 15.000 raciones, podría andar en 7 millones y medio de lempiras lo que es el manejo de la alimentación de todas estas personas. Nosotros, gracias a las donaciones de grupos Comintur, Cámara de Comercio, Mateo Gibrín y otras empresas, logramos manejar todo lo que fue alimentos con una partida de 194.000 lempiras. Eso fue prácticamente el gasto que tuvimos nosotros en la municipalidad. ¿Qué capacidad tienen los 16 albergues? ¿Tiene San Pedro Sula? Tenemos 13 albergues. 13, perdón, sí. ¿Qué capacidad tiene? Sí, 13 albergues con capacidad bien instalada, aproximada de unas 400 personas por albergue, lo cual podríamos decir que andamos alrededor de unas 5.000 personas que lo podemos manejar de una forma bien ordenada, porque no podemos meter 500 o 600, porque después se nos va de la mano el control de lo que es en sí el albergue. Y que están listos para ser utilizados y habilitados en el momento que se requiera una emergencia. En esta ocasión, en estos últimos días, se habilitaron cuatro. Así es, y también nuestros equipos de infraestructura están en estos momentos trabajando, haciendo la parte de lo que fue ya el retorno de las personas a sus casas, pero estamos trabajando fuertemente en el sector merendón y la parte de cofradía, que son las partes que realmente han sido mayormente golpeadas, no por el río Ulua ni por el Chamelecón, sino por el río Manchaguala y algunas quebradas que bajan del merendón que han causado graves daños en las carreteras. Voy a ir a la pausa, alcalde, pero cuando regrese quiero consultarle sobre esa situación permanente que es recurrente. Vienen familias producto de las inundaciones, están temporalmente en un albergue, regresan a la zona de inundación, vuelve otra inundación, regresa y se convierte prácticamente en un círculo del que es difícil salir. Esto al volver de la pausa, lo dialogamos con el alcalde Roberto Contreras de San Pedro Sula aquí, en Albanquillo. Vienen las tormentas y lo que sucede es que quien sufre realmente todo esto son los niños, las familias que pierden sus empleos, pierden sus homenajes de las casas, sus estufas, sus camas, pierden todo. Entonces aquí, lo que hemos estado haciendo aquí, licenciado Alto, es como poner parchos nuevos en vestidos viejos. Estamos de regreso en Albanquillo, dialogamos con el alcalde de San Pedro Sula, el ingeniero Roberto Contreras. Antes de ir a la pausa, le dejaba yo la inquietud, más que un interrogante, es una inquietud, porque es reiterativo, es recurrente. Usted lo sabe muy bien porque es residente de San Pedro Sula durante años y ha estado apoyando de repente de manera voluntaria en estas emergencias. La gente llega a los albergues después de una inundación, termina la inundación, regresa, limpia sus hogares, vuelve otra inundación, regresan a los albergues y estamos en ese círculo. ¿Cómo evitar esto, uno? Y dos, ¿qué acciones se pueden tomar para que estas zonas que son inundables, si bien no se pueden dejar de habitar porque es difícil entregarles a las personas un nuevo espacio o un nuevo lugar para vivir, un nuevo terreno, ¿qué se puede hacer para controlar ese fenómeno, alcalde? En este caso, licenciado, tenemos que hacer un poco de estadísticas y una estadística que me llama mucho la atención a mí son los daños que han causado las inundaciones ya contabilizadas desde el caso de lo que es el Mish, huracán Mish, luego vinieron tormentas tropicales, luego tormenta, luego vino Eta y Iota y cuando hacemos un balance económico nos damos cuenta nosotros que hemos tenido un daño económico en lo que es el valle, que estas inundaciones afectan tres departamentos, afectan en Lloro, afectan en la parte de lo que es todo el departamento, toda la parte de Cortés nuestra y en este caso pues estamos viendo graves daños también en Santa Bárbara. Cuando hacemos números de esto, licenciado, alto, nos damos cuenta que las pérdidas que ha sufrido la costa norte son alrededor de dos mil millones de dólares. Estamos hablando de una cantidad respetable de dinero, pérdidas en agricultura, pérdidas también en viviendas, pérdidas en homenajes, aparte también pérdidas de vidas. Mamá tenía un dicho que decía que el único, la única ave que no hacía nido era el sopilote, pero que cada vez que venía la lluvia el sopilote decía mañana voy a hacer un nido y el sopilote nunca hace nido. Nunca hace nido, sí. Vienen las tormentas y lo que sucede es que quien sufre realmente todo esto son los niños, las familias que pierden sus empleos, pierden sus homenajes de las casas, sus estufas, sus camas, pierden todo. Entonces aquí lo que hemos estado haciendo aquí, licenciado alto, es como poner parchos nuevos en vestidos viejos, estar arreglando bordos que a la larga lo que se convierte es un pingüe de negocio a los gobiernos de turno. En caso de los gobiernos anteriores que tuvimos esta iota, se fueron más de 500 millones de lempiras en reparación de bordos, pero los bordos realmente fueron construidos con arena y azúcar. Son los mismos bordos que ahora se dieron. Entonces como que se vuelve un negocio para los políticos la tragedia de nosotros en la Corte Norte. Por tal razón aquí lo que hay que buscar es una solución radical, una solución permanente. ¿Cuál es la solución permanente? Bueno, la construcción de la represa Rompepicos en el sector del Tablón. Una represa seca que pueda contener estas crecidas y tempestivas, tanto del Chamelecón como del Ulúa. Con una inversión de 115 millones de dólares, resolvemos las pérdidas de 2 mil millones de dólares que están pasando aquí. Y de esta forma no vamos a seguir sufriendo nosotros en la Costa Norte. Por eso es que le pedimos al gobierno central de doña Xiomara Castro de Zelaya que ya prometió la construcción de esta represa, que procedamos de inmediato. Porque ya se tiene el dinero, los 115 millones de dólares para hacerlo. Entonces trabajemos en esa solución que sí es una solución permanente para nosotros en la Costa Norte. Los bordos ya no son solución, ¿verdad? Los bordos ya no son... ¿Cómo le diría? Los bordos... ¿Cumplen la función que en su momento cumplieron? Es que Dios nunca hizo ríos con bordos. Los hizo con cauces. Si usted le hace bordo a un río, lo que está haciendo es prácticamente nada. Entonces lo que tenemos que hacer es el cauce. Están asolvados y en este caso la destrucción y la depredación de las mismas personas que rompen todos los árboles que están alrededor del río son los que hacen que sus cauces se abran. Ya el Chamelecón y el río Ulúa no tienen cauces. Entonces estamos tratando de hacer un bordo para contener las crecidas que vienen y nos agarraron prácticamente en estas tormentas tropicales de una forma pues imprevista a nosotros. Pero la prevención siempre vence la improvisación. Y es por eso que nosotros ya estábamos esperando estos fenómenos y estábamos nosotros prevenidos. Ya habíamos planificado que era lo que se iba a hacer. Pero la costa norte no puede vivir en zozobra alto. No podemos seguir viendo en la zozobra de que cada vez que se orine un gato en Occidente nosotros tengamos que sacar a nuestra gente con todas sus cositas. Atendimos cerca de animales domésticos. Teníamos 150 entre patos, gatos, perritos de todo tipo de animal y hay que ponerlos a un lado separado porque pelean entre ellos. Es un poco complicado. Pero todo este trabajo nosotros lo hacemos pues con mucha voluntad. Pero tenemos que darnos cuenta que los que sufren realmente con estas inundaciones es la gente que vive en las partes bajas de la ciudad, que no tiene capacidad económica de poder vivir en barrios que son de clase media o clase alta. Por tal razón es obligación del gobierno y es obligación de nosotros los 12 alcaldes del municipio del departamento de Cortés ejercer pues esta solicitud solicitó al gobierno central que por favor construyan la represa del tablón para poder resolver estos problemas. De lo contrario, vamos a seguir igual que el sope. Cada vez que llueva, mañana hago mi nido. Ya cuando hace sol, pues ya no hago el nido. Exactamente. Sí, porque ya pasó después del trueno, dicen en los pueblos. Y yo le tomo su frase de la prevención vence a la improvisación. Tengo yo 30 años en coberturas periodísticas, alcalde, y todos los años para esta época estamos viendo lo mismo. Después de Mitch, todos los años para esta época estamos viendo lo mismo. Y escucho gobierno tras gobierno, alcaldes tras alcaldes, hablar de prevención, hablar de construcción de represas, hablar de nuevas estrategias de construcción para evitar los daños que estamos viendo permanentemente con la lluvia y no se logra eso. Es decir, hemos estado patinando reiteradamente en una necesidad que no ha sido satisfecha. Sí, es que un país no se gobierna con la suma de los deseos. Se suma con el esfuerzo y con el trabajo. Las promesas de campaña ya pasaron. Ahora lo que hay que hacer es cumplir la oferta política en la cual el pueblo confió el voto en nosotros para resolverles este problema. Pero estemos claros, usted puede tener desde un micrófono que quiere resolver todos los problemas y todo, pero eso prácticamente lo que tenemos que hacer ahora es llevarlo a la práctica. Entonces, dejemos los diálogos estériles y empecemos a poner las piedras de lo que va a ser la represa, el tablón, que es la única solución que nosotros vemos aquí porque esta fue una tormenta de apenas tres días. Progresos son daños significativos. Las pérdidas en progresos son arriba de 500 millones de lempiras. Y esto es hablando de un número muy conservador. Y en Lima estamos hablando por lo menos 300 millones de lempiras. O sea, esto es una pérdida que alcanza los mil millones de lempiras. Entonces, ¿cómo vamos a pretender nosotros? Levantar el departamento de Cortés y el departamento de York, que somos los que producimos más del 60% del PIB, si no resolvemos un problema que ya aqueja 40 años. Por 40 años, 10 campañas políticas le ofrecieron a la Costa Norte construir la represa para evitar las inundaciones. Tal parece que la solución es que surge un presidente de la Costa Norte y que vaya a ser esa represa. Creo que tendremos que buscar entre los habitantes de la Costa Norte un hombre o una mujer que pueda ser la alternativa y que vaya a Tegucigalpa y que nos construya la represa a nosotros. Bueno, aquí hemos tenido de varios departamentos y lo que menos hacen es trabajar por sus departamentos. ¿Usted cree que esa represa es la solución para las inundaciones y para estos daños? Una sola no lo es, licenciado. Tienen que ser llanitos y jicatullos también. El tablón es una parte, pero también tiene que ser llanitos y jicatullos para poder controlar el embalse de estos dos ríos, específicamente el Ulúa, que es el más caudaloso. Según las cifras que tenemos nosotros, licenciado Aldo, el 40% del cultivo de frijol se perdió. Y este es un dato estadístico que nos da Cámara de Comercio. El municipio que realmente sufrió más los embates de estas inundaciones ha sido San Manuel. Parte de la Lima también, más vulnerable todavía. Y recordemos que en Lima está el bolsón de lo que es el aeropuerto, que pertenece a San Pedro Sula, pero que ante estas inundaciones pierde toda operatividad porque se inundan las pistas también. Entonces, San Pedro Sula tiene un problema también muy grave. Las administraciones anteriores fueron a construir puentes donde no habían ríos. Y donde habían ríos se hicieron vados. Entonces, cada vez que llueve, tenemos que desplazar a todos los vados, tanto de Jardines del Valle, como la parte del de Sencol, Jucustuma, y la parte también de Juan Lindo, personal de seguridad, a respecto a que la persona nos trate de cruzar estas ramplas, porque ya hemos tenido tragedias en las cuales han perdido la vida muchos ciudadanos. ¿Usted ha tenido reuniones ya en estos días con alcaldes de los otros municipios, con alcalde de La Lima, de Progreso, de Choloma? ¿Han definido una estrategia, por lo menos de corto plazo, para atender? Porque las lluvias van a continuar. La temporada todavía no termina. Y escuchaba los pronósticos de Senados en el sentido de que vienen más tormentas tropicales y más de alguna podría tener también impacto en el país. ¿Hay una estrategia para el Valle de Sula para minimizar el impacto? No para evitarlo, porque es bien difícil, pero para minimizarlo. Es que estas tragedias climáticas desnudan el poder económico de cada municipio. En el caso de La Lima, es un municipio con unos ingresos en sus arcas municipales muy exiguos, muy paupérrimos. Entonces, ante esta situación, necesitan el apoyo. Se declara una emergencia nacional. Entonces, los municipios, los doce municipios del Departamento de Cortés, tienen que recibir un subsidio de parte del gobierno central para poder hacer frente a esta emergencia. Lo están haciendo a través de Copeco y creo que a través de la SID también. Pero ¿quién realmente conoce los problemas de los municipios? Pues el alcalde. Tiene que ser el alcalde. Entonces, en ese caso, es donde nosotros nos damos cuenta que manejar un albergue requiere recursos económicos. Poder evacuar a las personas requiere recursos económicos. Ahí es donde el gobierno central tiene que tener una partida presupuestaria de emergencia para lo que son estos doce municipios y también el Departamento de Lloro que está sufriendo fuerte la parte de las crecidas de lo que es el río Ulúa, ¿verdad? Donde se está perdiendo la palma y se está perdiendo todos los cultivos de banano y también de plátano. Voy a ir a la pausa, pero cuando regresemos seguimos dialogando con el alcalde Roberto Contreras aquí en Albanquillo por TSI. San Pedro Sula en los últimos ocho años lo que tuvo fue un administrador municipal. Los alcaldes no están en las oficinas. Los alcaldes están donde está la acción, donde hay que ir a barrer una calle, donde hay que ir a lavar, donde hay que cocinar para las personas en albergue. Esto es una vocación de servicio. Estamos de regreso en Albanquillo. Nuestro invitado hoy es el alcalde de San Pedro Sula, el ingeniero Roberto Contreras, empresario y político sanpedrano. Varias veces tuvo la intención de buscar la Corporación Municipal de San Pedro Sula y en algún momento estaba que sí, que no, que le entraba, que no le entraba. Al final, ¿cómo se decidió? Tuvo que... Bueno, al final tuvo que participar su hermano porque el tribunal no le permitió aparecer en la papeleta. ¿Qué pasó en ese estira y encoge que iba, que no iba por San Pedro Sula? Lo típico alianzado alto de la vida de los emprendedores, que nos cojamos en el yunque de la adversidad. Y si nuestra vida está marcada por la adversidad, quiere decir que todos vamos a tener que nadar contra la corriente y que todo va a ser al verso. En la vida nada es fácil. Mamá tenía una frase muy hermosa que decía, todo lo bueno cuesta, si no, no es bueno. Entonces, cuando nosotros decidimos luchar por una candidatura independiente, fuimos registrados y luego de esto, cuando se dio la unidad de alianza entre libertad y refundación, PSH, y la independiente que manejamos nosotros, que es una estructura política muy fuerte, que representa un partido de emprendedores, no básicamente un partido político, sino que la estructura independiente representa, pues, el voto más duro de la costa norte. Y es que no hay lugar, licenciado Aldo, más difícil para obtener votos que San Pedro Sula. ¿Por qué razón? Porque el voto del San Pedrano es un voto rebelde. Sí, sí. Es un voto pensante. Ya no es el famoso voto, el famoso voto, no, y el famoso voto liberal. ¿Se acuerdan que decían que San Pedro Sula era bastión del Partido Liberal en su momento? Sí, sí, ahora en el caso de San Pedro Sula, como nosotros no tenemos tanto empleo público, o sea, el empleo público son alrededor de unos 230 mil empleos, de los cuales Pegucigalpa tiene aproximadamente 200 mil y el resto se divide en distintos departamentos. ¿Qué quiere decir esto? Que el voto en Pegucigalpa es un voto más de voy a cuidar mi empleo, pero como nosotros aquí en la Costa Norte la vida nuestra es del rebusca, del día a día, del trabajo, del esfuerzo, entonces nosotros sí pensamos un poco más el voto, es más rebelde, no va por canción, no va por un trabajo, porque nosotros generamos aquí en la Costa Norte los empleos, por tal razón el lugar más difícil para poder ganar una elección se llama San Pedro Sula, el departamento de Cortés muy pensante y ahí es donde vimos nosotros la oportunidad de que para los políticos la criptonita es el emprendimiento, porque cuando usted le habla de emprender a un político difícilmente ellos han sido emprendedores o han sido empresarios, sino que su carrera ha sido generalmente de política, en el caso nuestro no, el caso nuestro está marcado más por adversidades, por emprendimiento y la vez pasada me dijo alguien ah, pero te tardaste tres veces en ser alcalde de San Pedro Sula, fracasaste bastantes veces y le digo no, le digo para nosotros los emprendedores los traspíes de la vida no son fracasos, son experiencias de aprendizaje, son procesos de madurez, entonces eso era lo que estamos haciendo, madurando para poder gobernar la ciudad económica más importante de Honduras que se llama San Pedro Sula, que hoy es la ciudad de los emprendedores. Bueno, y hay otros datos curiosos de don Roberto Contreras como alcalde, nunca habíamos visto un alcalde dando vía, ¿de dónde le salió ponerse a dar vía en la calle? Bueno, Aldo, cuando uno aspira le pregunto así en tono jocoso pero porque seguramente la gente se hace esa pregunta y el alcalde ¿por qué dando vía? Bueno, lo que sucede es lo siguiente, algunas veces aquí nos falla la energía y se hacen grandes tranques y algunas personas van con sus niños a las escuelas o de repente cerramos un vado y las personas tienen que usar otra vía alterna, entonces como no tenemos suficientes agentes de tránsito y si yo miro la necesidad pues inmediatamente aparco mi carro saco mi chaleco consigo mi silbato y empiezo a dar vía en las arterias lo cual me gusta mucho porque puedo viabilizar puedo agilizar más el tráfico adicional a eso me gusta mucho la albañilería me pongo a pegar bloques también es que fíjese licenciado Aldo que hay una diferencia enorme entre que un municipio escoja un administrador municipal a que escoja un alcalde San Pedro Sula en los últimos ocho años lo que tuvo fue un administrador municipal los alcaldes no están en las oficinas los alcaldes están donde está la acción donde hay que ir a barrer una calle donde hay que ir a lavar donde hay que cocinar para las personas en albergue es una vocación de servicio es una vocación de atención esto no es un título nobiliario el que quiera ser alcalde porque quiere alcanzar un título de nobleza pues debería pertenecer más a una dinastía así que me encanta cocinar dar vía me gusta estar en los hospitales atendiendo esa es la vida de nosotros yo pongo una frase muy hermosa que dice que el peor lugar para ver el mundo es desde un escritorio sí totalmente y yo no me quedo en los escritorios a mí me gusta estar en la calle trabajando ahorita estamos construyendo un kinder estamos construyendo también una escuela un centro comunal y vamos para adelante con los proyectos de la alcaldía vamos muy bien este año estamos graduando mil jóvenes en carreras de educación técnica en fontanería en soldadura en lo que es la parte también de refrigeración electricidad y estamos entregando mil jóvenes tenemos tres colegios técnicos y bajo nuestra administración los declaramos gratuitos ¿por qué razón? porque cuando usted abre un instituto técnico usted cierra una prisión entonces ahora nosotros tenemos tres institutos técnicos preparados totalmente para que estos mil jóvenes se integren a lo que es el trabajo técnico que tanto se necesita aquí en la costa norte que buen aporte ese que buen aporte ese porque la educación sin duda alguna cambia, transforma y al final lo que usted dice mire después de cuatro años evaluaremos a Roberto Conteras en su gestión ¿verdad? evaluaremos qué se hizo lo que prometió lo que cumplió lo que no cumplió al final al final se harán las evaluaciones porque la gente lo que quiere es alguien que trabaje por sus necesidades por sus problemas y yo creo que ese es también el descontento de la sociedad con los políticos porque al final los utilizan simplemente para un voto y después no reciben respuestas ¿verdad? un alcalde debe rodearse de un buen equipo de más está decir que por ser una alianza de tres fuerzas políticas con las que llegó la alcaldía ¿está como fraccionada esa estructura o ha logrado acoplar a los tres grupos en este trabajo en búsqueda de darle a San Pedro Sula un nuevo rostro? Sí bueno gran parte de la buena administración que estamos haciendo aquí en San Pedro Sula no son méritos míos es que tenemos trece gerentes los cuales llevamos ya treinta semanas treinta semanas reunidos todos los lunes a las cinco de cinco de la mañana a ocho de la mañana con las sesiones de gerencia donde revisamos los programas de trabajo cumplimiento de metas y también alcances y proyectos agendas que estamos realizando por supuesto es un gobierno de integración de tres corrientes PCH Libertad y Refundación y la independiente pero claro como yo soy un hombre que busca resultados una vez que asigno las tareas le doy seguimiento y las gerencias que nos cumplen pues solicitamos los cambios y despedimos los gerentes actualmente tenemos trece gerentes que son prácticamente trece alcaldes lo cual quiere decir que San Pedro Sula tiene catorce alcaldes ¿por qué razón? porque estos gerentes han entendido lo que queremos alcanzar para la ciudad y que aquí lo más prioritario para nosotros el licenciado Aldo no es el fortalecimiento de un partido político sino sacar adelante nuestra bella San Pedro Sula ¿y los regidores lo acompañan? si los regidores nos acompañan yo lo primero que les digo a las sesiones de corporación es que yo soy un mediador entre ellos como regidores porque los legisladores son ellos el alcalde no es la máxima autoridad de un municipio es el cuerpo legislativo que son sus diez regidores entonces nuestros regidores les damos toda la información de lo que queremos hacer por la ciudad y luego pues ejecutamos lo que es las votaciones para alcanzar los objetivos de esta ciudad ahí está el criterio de cada uno de ellos y aquí hay una pluralidad de ideas y pues nos respetamos unos a otros nosotros tenemos seis regidores del independiente y de libertad y refundación quedó uno del partido liberal y quedaron tres del partido nacional ¿y trabajan con usted el del partido liberal y los tres del partido nacional? porque lo escuché en una reciente denuncia que quejas de regidores de la oposición del partido nacional específicamente dijo usted habían llevado a fiscales del ministerio público a un albergue pero aquí lo importante Aldo es lo siguiente mire yo no vine a la municipalidad a buscar enemigos ¿por qué razón? yo me llevo bien con todos ellos porque todos ellos son quietos de mis restaurantes y si me peleo con ellos entonces no van a ir a comprar pollo yo tengo que ser amigo como buen político tengo que quedarme bien con todos ellos y entender que no son mis enemigos son adversarios adversarios políticos los cuales pues les presentamos toda la información de lo que queremos para la ciudad no para beneficio personal de Roberto Contreras ni tampoco de un partido político sino lo mejor por la ciudad entonces ellos en descargo de esto puedo decirle que asisten religiosamente a las 27 sesiones de corporación que hemos tenido ninguno de ellos ha faltado creo que un par de ellos han pedido permiso por una semana o algo así pero no de no participar a la sesión pero de ahí para allá estamos bien consolidados y entendemos pues que ellos tienen que ser oposición política porque si la administración nuestra es muy brillante que va a ser siempre así ellos nunca van a volver al poder aquí en San Pedro Sur bueno era importante hacer estas consultas porque tiene que ver con la administración de la ciudad y era importante conocer estos elementos al margen del diálogo que estamos sosteniendo sobre lo que está pasando en San Pedro Sur al volver de la pausa retomamos el tema lo que se viene en materia de reacondicionamiento reconstrucción evaluación total de los daños porque entiendo que lo que hay ahora es una cifra preliminar regresamos en breve aquí en Albanquillo por TSI al activar nosotros la construcción en San Pedro Sula hemos generado más de 5 mil empleos directos solo en construcción al quitar tanto requisito que se pedía anteriormente ahora vemos mucho pero mucho empleo y más fuentes de empleo todavía en lo que es el comercio de la construcción por eso le digo San Pedro Sula es una ciudad que avanza estamos de regreso en Albanquillo un interesante y ameno diálogo sostenemos con el ingeniero Roberto Contreras alcalde de San Pedro Sula en el bloque anterior entre las curiosidades se me olvidó preguntarle Maratón o Real España se me olvidó preguntarle Maratón o Real España mi esposa no me permite decir que equipo soy porque dice que como soy del alcalde tengo que ser de todos los equipos está bien está bien sálvese con uno de la capital pues vaya salve con uno de la capital dice que hace poco vino a jugar aquí el Olimpia y tuvo un partido contra el de Argen de Nicaragua llenaron ese estadio queremos agradecerle al Olimpia porque fíjese que fue un llenazo el partido fue el 15 de septiembre el partido un llenazo completo y la liquidación de la taquilla fue algo muy transparente y ese partido nos representó a nosotros por concepto de ingresos 320 mil empiras para la gerencia de deportes con lo cual estamos dejando bien bonito el estadio y nos alegra pues la seriedad de la forma como se administran las taquillas y ahora estamos aplicando todos estos conceptos porque el 2021 la gerencia de deportes reportó ingresos todo el año por 300 mil empiras actualmente nosotros estamos en el mes de septiembre y ya vamos arriba de los 14 millones de empiras en ingresos si se porta bien como dice un amigo le vamos a llevar al Motagua también por ahí por San Pedro Sula para que juegue un par nosotros queremos que vengan más equipos de Tegucigal para jugar sus partidos acá ¿por qué razón? San Pedro Sula es una ciudad que tiene mucho poder económico quiero decirle que en base a lo que estamos aplicando nosotros aquí que se llama simplificación administrativa ¿qué pretende la simplificación administrativa? eliminar tanto tramitología para emitir un permiso de operación para emitir un permiso de construcción o para emitir un dictamen sobre una nueva urbanización entonces sin simplificación administrativa ahora vemos unos resultados maravillosos que la administración anterior apenas aprobaba 60-70 proyectos de construcción en la ciudad mensualmente el mes de julio cerramos con 320 proyectos de construcción autorizados lo cual quiere decir que San Pedro Sula ahora tiene desfiles de churumbules de concretos al activar nosotros la construcción en San Pedro Sula hemos generado más de 5000 empleos directos solo en construcción al quitar tanto requisito que se pedía anteriormente ahora vemos mucho pero mucho empleo y más fuentes de empleo todavía en lo que es el comercio la construcción por eso le digo San Pedro Sula es una ciudad que avanza una ciudad que tiene mucho dinero y es que la administración licenciado Aldo de un edil es piramidal si la cabeza hace bien las cosas el cuerpo va a recibir esa derrama también entonces como nosotros estamos bajo una administración que es austera frugal totalmente entonces estamos viendo que esta administración trae una derrama económica grande a la ciudad de San Pedro Sula y se benefician los emprendedores se benefician los empresarios y hay más fuentes de empleo claro estos permisos en zonas aptas para construir en zonas que son aptas y bajo los criterios rigurosos de construcción establecidos en el código del colegio de arquitectos y el colegio de ingenieros si lo que nosotros hicimos es básicamente quitar de 600 kilómetros de viaje un permiso de construcción eso era lo que viajaba antes es un permiso de construcción iba de galerías del valle donde están ingresos al colegio de ingenieros luego iba al colegio de arquitectos luego iba a ambiente de ambiente iba para donde los bomberos entonces viajaba tanto este permiso que tardaba tres años en el proceso simplificación administrativa lo que hemos hecho nosotros es abrir ventanillas centralizándolas en la parte de galerías entonces en el mismo lugar hace todos los trámites de ustedes hemos logrado bajar de tres años a ocho meses permisos para urbanizaciones ya permisos de construcción de torres y todo y maquilas y todo estamos en tres meses y queremos reducirlo aún más ahora lo que son ya permisos de operación lo estamos sacando a través del portal teleemprendedores que teleemprendedores es un portal que lanzamos hace tres semanas donde las personas pueden sacar su permiso de operación pueden recibir educación financiera que es muy importante para el emprendedor y a la vez los invitamos a formar la parte de lo que es su portal para poder vender en línea dentro del mismo portal de teleemprendedores ¿ya tienen el estimado de los daños que dejaron las últimas lluvias? actualmente estamos esperando nosotros informes de COPECO infraestructura nuestra y también lo que es la Secretaría de Infraestructura y Transporte que ya están manejando creo un presupuesto alrededor de unos 300 millones de lempiras y la parte más dañada nuestra sin lugar a dudas como le digo la parte del sector cofradía y también la parte de los bajos sector Rivera Hernández y Chamelecón donde tenemos que empezar a reconstruir carreteras de las mayores protestas y denuncias que a menudo recibimos en los noticieros y en los programas es sin duda la de los vecinos de la Rivera Hernández dicen que a veces la alcaldía no les apoya con el tema de limpieza o esperan ser atendidos en algunas de sus necesidades y urgen de respuestas es de la gente que más denuncia ¿cómo está la atención para el sector Rivera Hernández? el sector Rivera Hernández es uno de los sectores más grandes de San Pedro Sula estamos hablando de cerca de 75 colonias que se han establecido ahí y nosotros pues estamos siempre brindándoles un servicio pero sabemos que son cerca de 150 mil habitantes que vienen en estos sectores y ahí es donde está la zona que más sufre porque es parte baja de la ciudad exactamente sector Cerrito Lindo la parte de lo que es asentamientos humanos son sectores muy bajos y son los primeros sectores que inunda el Chamelecón pues ahí es donde nosotros empezamos a hacer lo que fue la evacuación preventiva a efecto de que no se perdieran vidas y no perdieran el menaje las personas ahí hubieron muchos árboles caídos porque previo a la inundación vino una tormenta muy fuerte con bastante viento que botó cerca de 11 árboles pero nuestras cuadrillas dieron respuesta inmediata estamos tratando de hacer lo mejor posible San Pedro Sula en lo que es término municipal término municipal se define la cantidad de kilómetros cuadrados que tiene un municipio San Pedro Sula tiene 895 kilómetros cuadrados lo cual quiere decir que es una ciudad bastante grande y que requiere de mucho trabajo y que quizás por ser usted el alcalde del municipio más importante del departamento como que la gente espera también que usted ponga atención en el resto de los problemas del valle de repente como que sea usted quien lidere una estrategia me refiero a usted en el sentido del alcalde de San Pedro Sula quien lidere una estrategia orientada a favorecer estos sectores y a evitar que estos daños sigan impactando en la economía de los que menos tienen y en la vida de los que menos tienen así es Saldo y es que tanto el gobierno central como nuestro gobierno municipal ha generado muchas expectativas ante la población porque la cantidad de votos con la que se ganó fue abrumadora en San Pedro Sula nunca se había sobrepasado la línea de 100.000 votos para una alcaldía y nuestro movimiento alcanzó 153.000 votos lo cual quiere decir que el compromiso es mayor porque hay 153.000 esperanzas que están diciendo bueno yo le di mi voto y necesito que me venga a resolver los problemas del barrio tenemos nuestras limitaciones pero la gente de San Pedro Sula sabe que estamos trabajando día y noche para poder solventar los problemas de la ciudad la ciudad se mira limpia la ciudad está ordenada la ciudad pues no no tiene calles dañadas y estamos cada día viendo una ciudad más ágil económicamente estoy cerrando pero tengo unos minutos todavía para que me pueda resumir o podamos resumir con la pregunta que iniciamos la estrategia o los puntos principales de la estrategia de la que usted me contaba ya están trabajando no solamente para el retorno seguro de quienes tengan que utilizar el albergue o los albergues sino también para la reconstrucción de daños que es donde se tiene que poner atención inmediata no se puede esperar tanto tiempo para reacondicionar las zonas afectadas así es licenciado y estamos en enlace a nuestro departamento de infraestructura y participación ciudadana con lo que es el ingeniero Mauricio Ramos de la SID el cual pues también cuenta con mucho equipo para apoyarnos a nosotros en zonas donde se necesita maquinaria más pesada nosotros tenemos maquinaria pesada pero no llegamos al punto de lo que tiene la SID en ese caso nosotros estamos siempre en contacto con el ingeniero Mauricio Ramos que siempre está pues pendiente de poder atendernos a nosotros en cuanto a las necesidades actualmente todavía tenemos algunas casas y escuelas las cuales estamos quitando el lodo producto de la inundación y estamos pues trabajando en todas estas zonas cuando se decreta emergencia nacional por parte del gobierno entonces las municipalidades podemos tener acceso al equipo de la Secretaría de Infraestructura y Transporte si son estos 90 días que hay que ver que va a acontecer verdad que va a acontecer porque la situación es incertidumbre así que ojalá que el el tiempo que el clima sea benevolente con el país y particularmente con el Valle de Sula porque como usted decía es ahí donde prácticamente está el 60-65% de la producción nacional si muy importante también verdad estar siempre alertas porque no podemos dormirnos en los laureles pensando que otro va a venir a hacer el trabajo que nosotros tenemos que hacer lo dijo el escritor peor miseria del ser humano es esperar que los demás hagan por él lo que él debe hacer por sí mismo nosotros seguimos en alerta constante y el día de ayer tuvimos reunión con nuestros gerentes a las 5 de la mañana felicitando a Rosario por el gran trabajo que hicieron porque aquí hasta la secretaria del alcalde el día sábado se levantó a las 2 de la mañana a ser baleadas para todas las personas que estaban en los albergues aquí hemos trabajado todos Alcalde le agradezco mucho que haya aceptado la invitación era importante su comparecencia ante el país ante la población de San Pedro Sula y del Valle de Sula en general porque lo que hemos visto en la zona norte ha sido impactante y lo que más preocupa es que es una situación reiterativa así que le agradezco que haya participado con nosotros hoy al contrario gracias por la invitación Pache buenas noches el alcalde de San Pedro Sula el ingeniero Roberto Contreras dialogando ampliamente con nosotros aquí en Albanquillo a través del Telesistema Informativo gracias por su sintonía nos encontramos en la próxima de San Pedro Sula